Dándoles que tenemos a Vento 2017-2018 abierta para este evento Toda la Unión Americana y todo México estamos presentes siempre en tus grandes eventos Así que ya lo sabes, ahí le va esto dice Para todos aquellos que no se olvidan fácilmente Esto es Absoluto dice Lo he intentado He probado otras copas, otros besos Fracasado Pues me siento de tu vida yo tan preso Lo he intentado y no he podido Es tu recuerdo sin el vivo corazón Para olvidarme de ti Le he pedido al Eterno que me ayude Te dejé de olvidarte y no pude Es inútil porque tú eres mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Este es vano porque vives en mi mente Y por el día de latir en mi corazón Me he pedido al Eterno que me ayude Te dejé de olvidarte y no pude Desde ella olvidarte y no pude El día de latir en mi corazón Y por el día de latir en mi corazón Y por el día de latir en mi corazón Muchas gracias 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 Gracias